Y sin más, comenzamos en este día 9 de marzo de 2022, donde abundan las informaciones y el suspenso por muchos temas, como es el acuerdo con el FMI y la guerra, pero nosotros nos vamos a la cárcel. Vamos a hablar, como lo prometimos, con Ricardo Jaime. Para nosotros, un preso político, no quiero demorar, tengo muchas cosas para decir. También con nosotros están Lali, Minichelli, pero primero quiero chequear que estemos en comunicación con Ricardo. Ricardo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Un saludo a todos los oyentes y a todos aquellos que estén ahí en la mesa. Bueno, te agradezco, te agradezco mucho. Te cuento que desde la pandemia ya mesas hay pocas. Estoy yo en el estudio con los técnicos y los compañeros productor. Y Lali, a quien ya voy a saludar, seguramente está por Zoom conectada, por eso quiero asegurarme quiénes estamos en el aire ahora. Lali, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, Néstor, ¿cómo estás? Buenos días a vos, buenos días a Ricardo, a la audiencia y a toda la mesa. Bueno, muy bien. Y también estaba Erick Alcaño. Erick, ¿cómo te va? Acá estamos. Un gran saludo a Lali, un gran, gran abrazo a mi amigo Ricardo Jaire. Bueno, entonces estamos en la mesa todos estos, Ricardo. Lo primero que quiero preguntarte, y después nos metemos en todos los temas que podamos desarrollar, mientras vos tengas tarjetas para comunicarte con nosotros, es que nos cuentes cómo está el estado de salud, tu estado de salud. Bueno, primero saludar a Lali y darle las gracias realmente porque es una luchadora. Y por supuesto a Erick, que nos conocemos hace tantos años, un abrazo muy grande. La situación de salud es delicada, delicada porque, bueno, son cosas que uno no maneja. Desde tres episodios del 2019, la fecha de pérdida de conocimiento prolongado, el último fue este domingo, que terminó conmigo internado en un hospital. Es justo el día que venía toda mi familia a visitarme, después de largo tiempo, porque ustedes saben que mi familia está en la edición de Córdoba. Y, bueno, el cuadro de descompensación, el médico determinó que me tenían que llevar en forma urgente al hospital. En principio, se diagnosticó, por la felicitación que me hicieron, la posibilidad de un ACV, por los síntomas. Y, bueno, ahora sigue una serie de estudios. Y, bueno, todo el producto de este largo encierro que lleva seis años, sin una perspectiva lógica, lógica en función de lo que se debe aplicar en la ley, que nadie puede ser detenido sin que exista un proceso judicial, un juicio y una condena tal cual marca la normativa, que es consentencia firme ratificada por la Corte. Pero, bueno, ya no tengo nada de eso, estoy con una preventiva del año 2016, del 2 de abril de 2016, y esta situación, evidentemente, que ha producido un deterioro físico que ya no depende de la voluntad que uno le ponga para tratar de estar lo mejor posible. Ricardo, estamos hablando con Ricardo Jaime desde la cárcel. Y, bueno, repasando, mientras preparaba el programa para encontrarme contigo, veía que el trabajo que hicieron, acá se conoce como Lawfare, ¿no?, de persecución político-ideológica contra vos, es muy claro, yo no creo que muchos periodistas que no están atendiendo este caso, el caso tuyo, si se metieran en serio a trabajar y ver el recorrido que hizo Lawfare contigo es impresionante. Te acusan, y lo chequeé con algunos grupos que me preguntaban, ¿por qué Jaime ahora, en esta semana? Y le digo, primero por el tema de salud, y segundo porque cualquier momento es bueno para poner en agenda un tema tan maltratado como es el caso tuyo. Ricardo, digo, uno lee a Capielo, a Alconada Moon, que la Nación ha sido a la cabeza de todas las denuncias contra vos, denuncias infundadas, pero desde todo punto de vista, te metieron en los Panama Papers, bueno, hay un montón de denuncias, y cuando uno lee Infobae, la Nación y Clarín, vos tenés que estar condenado o a cadena perpetua o condenado a muerte, y esto es una locura, porque no hay ninguna escapatoria desde los medios y el Poder Judicial para que se atiendan las razones de lo que es alguna de las causas, y además que estás con preventiva, por eso yo entiendo y quiero que los oyentes también comprendan, lo que es vivir en esa situación, yo lo he ido a visitar a Ricardo, y como a otros compañeros, pero digo, en una situación de una total indefensión. Si vos tuvieras que pedir algo, Ricardo, aprovechando estos micrófonos, ¿qué dirías? Yo lo que pido es que los compañeros y el Poder en su conjunto dimensionen lo que la derecha y los grupos concentrados hacen para la persecución política, que no es nueva, obviamente la sufrió Perón, y la sufrió siempre el campo popular. Yo digo, en lo que hace a... desde la vuelta a la democracia para acá, mi participación a través del Frente para la Victoria Santacruceña, empezamos a construir un proyecto político con peronistas, y obviamente todo eso nos llevó a enfrentarnos con poderes, que yo le doy un ejemplo, ¿no? Para mí una persona de mayor conocimiento de lo que significa la planificación, la obra pública, la infraestructura, es Julio De Vido, es uno de los cuadros más importantes que ha dado la Argentina, y por un perito trucho le quitaron afuera y lo echaron de diputado y lo detuvieron. Entonces, yo no quiero personalizar en mi situación. O sea, yo lo que creo, acá la dos vicepresidenta de Argentina, como Cristina Kirchner y actual vicepresidenta, está llevando adelante varios juicios donde se le acusa de jefa de asociación ilícita. Entonces, yo creo que de esto hay que hablar, porque lo que lo quieren hacer los medios es que se hable de situaciones individuales, de demonizar a uno o a otro, y lo que está claro, que el enemigo es el proyecto político que llevó adelante Néstor Kirchner, y todo aquello que tuvimos la posibilidad acompañándonos allá desde el principio de los 80, y que después lo pudimos hacer a nivel nacional. Y esto es lo que la persecución política, la persecución mediática y los grupos concentrados, las decisiones concretas de la embajada hizo que esto fuera así. No es gratis haber tomado las decisiones que tomó Néstor Kirchner, como fue en el 2005, decirle no al fondo, no al ALCA, en el caso de Vigo, YPF, AISA, Espectro, y todas las decisiones que se tomaron, como Aerolínea Argentina, la creación de la empresa argentina de aviación, o sea, son todas decisiones que obviamente van en contra de todo lo que hace al pensamiento liberal, y eso es lo que se persigue. Entonces no es el cargo Jaime. Y algunos compañeros son equivocados, y un poco lo que decíamos en tu introducción recién, tener que salir a explicar si está bien que hable Jaime o no hable Jaime o... No, no, lo que se discute acá es un modelo de país, y está claro que esta semana está en discusión la vuelta al Fondo Monetario Internacional que hizo Macri en 2018, en una conferencia que duró cinco minutos, y nos deudó para toda la vida. Ricardo, vos decime el tiempo que tenés, para nosotros tenemos una hora, tenemos hasta las 13, y quiero darle la palabra a Lali Minichelli, para los que no lo conocen, un gran cuadro de la política nacional, realmente una luchadora, por los presos políticos, pero antes de eso también por la causa nacional y popular, en el espacio que le tocara, y una mujer con, realmente con una capacidad muy grande, y además con una fuerza muy grande, yo la conocí después del año 2015, después del triunfo de Mauricio Macri, y realmente tiene un gran valor, y por eso no la quiero presentar como la compañera de Julio De Vido, la quiero presentar como Lali Minichelli. Lali, tenés la palabra. Sí, Néstor, creo que, bueno, las palabras de Ricardo, desde recién, hablan por sí mismas, indudablemente, el lawfare, el esquema de persecución, el esquema de armado de causas, está vivito y coleando, yo tengo la oportunidad, bueno, más allá de que periódicamente converso con Ricardo, y veo cómo está, tengo la oportunidad de seguir algunos de los juicios orales, que hoy están sustanciándose en tribunales orales federales, y la verdad que es clara la persecución. Así como a Jaime lo usaron, en su momento lo encarcelaron para tapar el tema de los Panama Papers, y él lo recrea cada vez que puede, y lo cuenta cada vez que puede, porque hasta Carlos Pañi ha denunciado que esto fue así, que efectivamente había que encarcelar a Ricardo Jaime para tapar lo que tendría que haberse disparado un año antes de la campaña de Macri presidente, que es el tema de su presencia en los Panama Papers, y eventualmente el esquema de saqueo con el que venía el gobierno nacional. Bueno, Jaime fue como el cabeza de turco en esto, fue la primera persona privada de su libertad, continúa privado de su libertad, pese a que hasta la fiscal del juicio de la causa Trenes, que fue la primer gran excusa que hubo, dijo que la prisión preventiva no puede extenderse más allá de dos años, y si bien antes se la negó varias veces, la última vez, que fue en octubre del año pasado, ella dijo que correspondía ya liberar a Ricardo Jaime, porque efectivamente, como él dice, no tiene ninguna condena firme, está privado de su libertad con prisión preventiva, y esto es un hecho gravísimo, es la vulneración mayúscula del derecho de defensa, del principio de inocencia, nadie puede estar privado de su libertad por un plazo mayor de dos años. Ricardo también tiene el agregado de que durante este tiempo de cautiverio que lleva, han fallecido sus dos hermanos, y su madre tiene 93 años, con lo cual correspondería otorgarle la domiciliaria, porque es un castigo sobre otro, como él dijo también, su familia está en Córdoba, su familia no tiene posibilidades de venir con regularidad a visitarlo, en este momento él está solo en un módulo de CESA, y hoy con estos problemas sociales y los problemas de salud, que significa no tener contacto con nadie, es durísima la situación de Ricardo Jaime, que fue, junto con Julio, también de los mayores, estigmatizados por la prensa monopólica, justamente porque son quienes más se han enfrentado a intereses poderosos en este país, indudablemente esto, la verdad que esto cuesta, en este país esto cuesta, llevar adelante un modelo social nacional, llevar adelante un proyecto político, Ricardo es claramente uno de los promotores del Frente para la Victoria en la provincia de Santa Cruz, cuando era concejal de Caleta Olivia, un proyecto que luego se extendió a Nación, un proyecto realmente que lo que buscaba era soberanía política, independencia económica y justicia social, y que hoy está bastante olvidado, porque no hay peronismo en el gobierno, entonces me parece que el castigo que está enfrentando hoy Ricardo y que estamos enfrentando todos quienes somos perseguidos, es durísimo, es durísimo y lo terrible es que tampoco se está haciendo nada por esto, tampoco se está haciendo nada porque las condiciones incluso en las que llevaron a Ricardo a hacerse el estudio de salud fueron vejatorias desde todo punto de vista, no puede haber hombres con armas largas, más allá de que él vaya esposado, vehículos, camiones, o sea, lo trasladaron como si fuera realmente el último narcotraficante peligroso que puede haber en el país, cuando de última solo fue funcionario y fue funcionario hasta el 2009, con lo cual hay causas en las que está involucrado que me resulta gravísimo que, digamos, que los han puesto por la ventana. Erick, estás por ahí, sí. Sí. Una reflexión. Es terrible, es terrible escucharlos porque lo que ellos dicen es lo real. Eso es lo real. Y a veces uno escucha a otras personas que están en la irrealidad y esa irrealidad es la que proyectando sus propios deseos, sus propios temores sobre hechos y personas hace esta injusticia y la presencia de estos dos presos políticos, entre otros, que representaron justamente los pilares sobre los cuales Néstor Kirchner empezó su camino de resurgimiento nacional. Entonces, ¿qué poder decir? Si la indignación, bronca, tristeza, que poca valía a veces en aquellos que tienen que administrar la justicia o que tienen que conducir la política. Yo estoy en casa escribiendo, estoy alejado de la función pública, pero no dejo de mandarle un afectuoso abrazo a mi gran amigo Ricardo Jaime y a Lali decirle queremos tanto Juntia. Gracias. Gracias, Eric. Ricardo. Sí, Eric se va a acordar, él como embajador de Francia, todo lo que trabajó para que una de las empresas más importantes de transporte ferroviario y también de subterráneos y de gran medida se radicaron en la Argentina como Alston y empezamos a fabricar coches subterráneos en los hornos, en la plata. Se habilitó una planta que estaba abandonada hace más de 15 años. Esto es lo que no perdona los grandes grupos concentrados, ¿no? Que Néstor, la decisión de Julio de Vido de llevar adelante toda la industria nacional. Cuando se tomó la decisión de recuperar la línea argentina y lo hablamos con Julio, había muchos funcionarios en ese momento que hoy también son funcionarios. Nos miraron raro porque dijeron cómo no vamos a pelear con el rey de España en ese momento con Carlos y que no íbamos a pelear con el presidente de la Cámara Empresaria Española porque era uno de los dueños Ferran y Gonzalo Pascual. O sea, era pelearse con el poder económico real de España y nosotros decíamos lo único que queremos es recuperar la línea de bandera y recuperar realmente ser parte de la lucha de todos los trabajadores de Aerolínea argentina de todos sus gremios y bueno y Julio me dio la posibilidad a mí de poder defenderlo en el Congreso con la decisión de Cristina y por supuesto de Néstor y tantas otras cosas que se hicieron que pasan facturas no es casual tampoco es casual lo que pasó con Amado Goudou con el tema de la FJP y tantas decisiones que se tomaron a lo largo de los 12 años de gobierno peronista a nivel nacional y todo lo que se hizo en Santa Cruz desde el año 91 cuando asumimos con Julio él como ministro de Economía yo como ministro secretario general es toda una toda una larga historia que no se puede tapar con con tanta mentira con tanta odio y y lo reitero estamos hablando de que quien fue dos veces presidente de todos los argentinos es algo que no va a ser muy difícil que vos le va a pasar que una mujer la dejen llegar con el voto popular a ser vicepresidenta actual vicepresidenta tenga que estar en los tribunales de Comodoro pro defendiendo de acusaciones de asociación ilícita o sea que su gobierno era una asociación ilícita o sea esto es lo que yo quiero mover la 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 conciencia de 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 los dirigentes de los compañeros de que de esto hay que hablar o sea por más que le pongan palabras de Feñú no 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 esto es la lucha concreta que empezó Perón en el 45 y que realmente se hizo carne en el año 2003 cuando Ernesto llega a la presidencia y y recuperar banderas históricas que que se habían perdido que hoy estamos discutiendo el endeudamiento criminal que se hizo en el año 2018 que nos va a condicionar por años o por décadas realmente es muy grave pero bueno yo siempre manifiesto de que siempre la historia va a rescatar aquellos que han trabajado en beneficio de la gente y la obra de Néstor la obra de Cristina y la obra de Julio es inconmensurable no y te digo a cada compañero que tengo un poco de memoria porque todos los intendentes todos los gobernadores se peleaban para que Julio los visitara para que Julio fuera a charlar con con ellos para que llevara toda esa claridad que tenía en la planificación de un país que se podía desarrollar con sus recursos naturales y esto y esto es lo que lo que Néstor y Cristina vieron en él y no es casual de que yo no sé si hay muchos casos que que hayan desaforado y detenido por un perito trucho a un diputado de la nación y a un ministro que fue ministro durante 12 años y 7 meses de los mejores gobiernos que ha tenido la República Argentina Mirá Ricardo es cierto lo que vos decís y el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es ese es el político cuando tomamos como referencia a tu persona como en otro momento fue Luis como Milagro y Julio digo desde estos micrófonos no desde los micrófonos compañeros que a veces les da como temor hablar de esto por eso a mí me gusta rodearme de los compañeros que quieren participar y también yo soy psicólogo el ánimo el afecto ayuda en situaciones como esta más allá de todo lo político que vos estás planteando a ver a vos te acusan después de no haber ejercido ningún cargo desde el año 2009 cuando se produce lo de la tragedia del 11 es de 2012 y te endilgan a vos esto lo he comprobado esta semana cuando yo anunciaba que iba a ser tu nota dice bueno pero ahí no tiene culpa aunque digo se ensucia la discusión de los temas y además el poder que tienen porque si han logrado silenciarte a vos y a Julio hay que romper mil cosas para que puedan salir al aire también lograron silenciar a Cristina porque si Cristina no habla no es porque no tenga ganas sino porque todo lo que diga va a ser tergiversado y puesto en contra de ella y en contra del proyecto nacional y popular Erick querías agregar quería agregar algo brevemente que Ricardo mencionó cuando era embajador en Francia y esa embajada en Francia que duró dos años estuvo asignada precisamente por Julio De Vido y por Ricardo Jaime 10 días 15 días antes de ir a Francia Julio De Vido nacionaliza Suez lo que era aguas argentinas porque era un desastre no era una empresa que distribuyera agua no le interesaba era una empresa financiera lo que le importaba era simplemente obtener mayor lucro en el corto plazo no dar un buen servicio de agua recordemos lo que eran las napas en el conurbano y entonces mediante una mediante un decreto que yo creo que es este texto que es histórico porque ahí se reconoce el agua como un derecho natural me hice las varijas y me fui y pelearse con Suez en Francia y valía la pena agradezco mucho haber podido participar en la medida de mis modestos medios en esa verdadera gesta y a Ricardo lo tenía cada 45 días en París es cierto lo de Alson es cierto se creó empleo en la Argentina el Ministerio de Obras Públicas la Secretaría de Transporte creaban empleo defendían lo nacional en un momento recuerdo en una de las reuniones cada vez que yo volvía de París siempre los iba a ver Ricardo me dice con el tema de aerolíneas Ricardo me dice ah no si la quieren privatizar yo renuncio es decir prefería dejar un lugar de poder antes que traicionar sus convicciones ¿cuántos pueden decir lo mismo hoy? y cada 45 días digo bien venía a París y no venía a hacer turismo cada vez que venía se llevaba un acuerdo con un ministerio un acuerdo con los ferrocarriles franceses la posibilidad de inversión se despreció en ese momento el tren de alta velocidad entre que debía juntar a Córdoba con Rosario con Buenos Aires y con Bar del Plata ustedes imaginan lo que hubiera sido esa inversión en materia de ferropartistas en materia de electrónica así se combate a la pobreza elevando la productividad dando los medios a los trabajadores para recuperar su dignidad ah no pero eso era un lujo Senegal tiene un tren de alta velocidad ahora y si nosotros lo hubiéramos tenido entonces ya estaríamos fabricando nosotros esas locomotoras y esos vagones nunca hizo turismo la única vez que hicimos turismo fue una noche que dimos una vuelta en barco en el Sena nada más eso fue todo cada vez que venía Ricardo se laburaba y se laburaba bien yo ahora me tengo que retirar pero de nuevo para Julio De Vido Ricardo Jaime el agradecimiento por haberme ayudado a cumplir una tarea en la cual espero haber estado a la altura de las circunstancias gracias gracias Eric saludalo Ricardo un abrazo un abrazo y por supuesto como él dice nuestros viajes eran de 24 horas 48 horas reuniones en forma incesante porque bueno obviamente Néstor para Néstor no existían las vacaciones no existían los sábados y domingos no existían los feriados y esto lo aprendimos con él desde que lo conocimos allá por los 80 y para Cristina lo mismo entonces lo sabe lo sabe Lali lo sabe Julio lo sabemos quienes compartimos tantas horas no el día las 24 del día uno tenía que estar todo siempre dispuesto a salir corriendo por lo que fuera necesario entonces cuando yo escuché hace poco tiempo atrás de que un presidente de la nación a las 7 de la tarde cerraba todo y se dedicaba a irse a su casa para ver Netflix y realmente o nos tomó todo de idiota a todos en el sentido del pueblo argentino y después me puso atención y digo no la verdad que a las 7 de la tarde se reunía para ver la infinidad de videos y escuchar los más de 105 mil audios que se encontraron de todo el espionaje que hicieron en la Argentina de 24 años creo que eso es el tiempo que le llevaba de las 7 de la tarde hasta la hasta alta hora de la noche persiguiendo a quienes pensamos absolutamente diametralmente distinto a lo que es la voluntad popular y llevar adelante un gobierno gracias Ricardo seguimos seguimos en contacto gracias Eric nos vemos mañana seguro en el laberinto Lali Lali Minichelli Néstor cuando recién Eric hablaba del tema de aguas argentinas que fue uno de los tantos contratos rescindidos por incumplimiento del concesionario bueno Ricardo referenció también tales espectrum habló del tema de aerolíneas faltó por ahí correo faltaron algunos bueno correo se lo quitó a SOCMA con lo cual ya tenía una enemistad importante en ese sentido pero cuando él comentó el tema aguas ahora que estamos en un momento de debate en el congreso con el endeudamiento nuevo con el acuerdo con el fondo con el programa de facilidades extendidas y demás yo recordaba la única política verdadera como decía Perón es la política exterior y Julio siempre cuenta la anécdota de cuando estaba muy candente el tema aguas previo a la rescisión y hacen una visita él y Néstor al presidente de Francia hablando de todos los temas se plantea el problema con Suez el problema con los nitratos en el agua el problema de la falta de inversión concreta de la empresa para la extensión de las redes necesarias para llegar con el agua a todos lados algo que después se trató de hacer desde AISA antes de ser aguas argentinas y el presidente de Francia dijo si eso supone un inconveniente en la relación entre los países tome si supone una piedra en el zapato quítela le dijo a Kirchner y esto fue un viernes posiblemente y el lunes a la mañana que ellos ya se volvían a la Argentina y el lunes a la mañana Néstor le dijo Julio necesito urgente la rescisión de aguas argentinas y bueno Julio la preparó y se rescindió en esos días porque los incumbientes estaban absolutamente aqueidados a ver lo que quiero decir con esto es que las decisiones más allá de la planificación más allá del trabajo del plan estratégico territorial que yo referencio siempre que Macri abandonó y nadie le reclamó el perjuicio patrimonial del estado que significó el abandono de las obras creo que había una planificación orientada a definir las líneas importantes y directrices con las que se iba a manejar un gobierno la relación con las provincias para acompañar esas políticas nacionales y las decisiones estratégicas que tenían que tomarse y las relaciones bilaterales con los países involucrados muchas veces en esas condiciones como para que acompañaran las políticas soberanas que estaban tomando el país en cada momento esto hoy fíjate Néstor fíjate Ricardo no se ve hoy realmente planificación no hay la mencionó por primera vez el presidente en la apertura de la asamblea legislativa el primero de marzo pero hasta ahora el país no habló de planificación nunca desde que el gobierno peronista peronista gobierno del frente de todos que para mí le falta peronismo asumió en el gobierno se habló de todo lo que se hizo la política fue como la persecución fue feroz como el lawfare está vigente como las causas armadas siguen su curso invisibilizar no sólo el proyecto político sino a las personas que lo llevaron adelante en privado muchos compañeros muchos compañeros que están en la función pública legisladores y demás lo reconocen pero en público hay una invisibilidad espantosa y esta invisibilidad nos está llevando a este cuello de botella nos ha embretado en este proyecto de programa de facilidades o acuerdo con el fondo o nuevo endeudamiento que realmente del que realmente no podemos salir porque ni siquiera se han tomado medidas correctivas en relación a todo lo abandonado por el gobierno además que había obras que estaban al 98% todas las obras toda la inversión pública toda la infraestructura quedó literalmente parada el 10 de diciembre del 2015 y después cuando asume el gobierno de Néstor Fernández nunca se retomó esa senda ni siquiera se reclamó por los motivos del abandono de esas obras me parece que estamos en una situación muy grave olvidate si se quiere que a De Vido lo desaforaron siendo presidente de la Comisión de Energía siendo diputado nacional y sin haber prestado declaración indagatoria primer acto de defensa y me hubiera gustado que en ese momento lo que se hubiera debatido fue la gestión de Julio De Vido al frente del Ministerio de Planificación y esto no hubiera pasado porque efectivamente había planificación había acciones concretas había políticas públicas había políticas de Estado hoy buscamos donde sea y no hay absolutamente nada de eso al contrario se invisibiliza se oculta las personas se oculta las acciones no se recrea o cuando se recrea alguna política o algún proyecto del año 2003 2015 se le cambia el nombre para que ni siquiera haya ningún parecido con lo que se hizo me parece que esa es una de las situaciones más dolorosas desde este lado del mostrador si se quiere y que seguramente con Ricardo ya hemos charlado pero él comparte si no se pone en valor las acciones y las personas que lo llevaron adelante y lo que le significó al país toda la gestión 2003 2015 completa yo creo que no vamos a salir de esto temor a que por qué habla Jaime que no lo muestren mucho por qué sale en este momento a ver hay que salir a defender el programa político de Néstor Kirchner que después de Juan Perón lo que fue el que más obras y más acciones desarrolló en nuestro país si yo coincido con vos Lali y yo creo que todo esto que vos decís que el lawfare está vigente y a mí no me gusta utilizar una palabra como lawfare sino esta persecución político-ideológica sobre los cuadros más importantes del kirchnerismo los que dieron como lo contaba Eric el relato de Eric nadie le pregunta a Eric qué hizo Ricardo Jaime cuando fue a Francia o cuál fue la cual no dicen nada absolutamente de eso y lo que han logrado es primero seguir privatizando el Estado porque si hay algo que las políticas de planificación y de Néstor Kirchner durante la primera etapa fueron poner al Estado como bien lo ejemplificaban con el tema de Francia es la discusión con los gobiernos y cuando uno discute desde Estado a Estado le puede imponer condiciones a las empresas privadas lo que no se ve y esto me hago cargo yo de lo que estoy diciendo desde que asumió este gobierno que se le pongan condiciones al sector privado desde el Estado se continúa con la privatización del Estado y esto es muy grave y creo que en algunos casos es por compromiso ideológico con la privatización del Estado y la otra es por temor y ese temor lleva a que no se pueda hablar de debido a que no se pueda hablar de las cosas que hizo Jaime a que no se pueda hablar absolutamente de nada inclusive de las cosas que hizo Cristina le digo a los oyentes estamos en un programa especial con Ricardo Jaime desde la cárcel de Seiza con Lali Minichelli se fue hace un ratito ya saludó y contó su historia Erick Alcaño y vamos a seguir unos minutos más nos quedan 15 minutos si podés vos Ricardo sería importante que siguiéramos planteando esto yo hago programas no de noticias ni de primicias sino de causas e ideas así que me gustaría mucho escuchar tus ideas Ricardo sobre este tema yo recién cuando lo escuchaba hablar me vino a la memoria ya por el fin de los 90 cuando estamos trabajando fuertemente para que Néstor llegara a la gobernación como dijo Lali yo estaba en Carrito Olivia y en esa conformación de lo que era el Frente para la Victoria en Verduceña me llaman Néstor y me dicen mirá hay unos compañeros en Gallego que que están queriendo armar una línea aparte porque están presionando a todos los cargos y si era algo que no iba a aceptar Néstor que presionaba a todos los cargos me dice Benito Gallego me voy a Gallego y me dice mirá los muchachos hay que dejarlo que vean que se equivocan pero no hay que decirles nada pero a mí yo quiero que para mí es muy importante el compañero Julio De Guido dice que que va a ver el cuadro político y que hablamos con él y por supuesto decidimos seguir acompañando a Néstor ganó la gobernación y Julio fue el ministro de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz y después el ministro de Gobierno esa visión que tenía Néstor sobre Julio que iba a ser un hombre más importante en lo que es la planificación y la infraestructura los servicios estamos hablando muchos años atrás que hoy se preside en una figura así es increíble y como fue increíble la persecución que hicieron por eso creo que es fundamental que se entienda que la única forma de revalorizar lo que hizo Néstor lo que hizo Cristina es recuperar casualmente la memoria de cómo cómo se llegó a sacar la Argentina desde el año 2003 en adelante hasta el año 2015 y que se puede hacer pero bueno no se hace sin imaginación sin audacia sin decisiones y sin recurrir a los cuadros que han demostrado claramente cómo se puede construir una Argentina distinta ya como dije al principio mi salud hoy me está pasando una mala pasada realmente no después de seis años uno está mal pero no voy a dejar de de pensar y de decirlo todo lo que hicimos y y seguir trabajando para que 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 los compañeros que hoy tienen la responsabilidad de de estar en la gestión pública se acuerden de de que Argentina nos tocó gobernar en el año 2003 y cuando vos hablabas de la causa de 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 la tragedia de once en el año 2012 eh Julio era ministro yo hacía casi tres años que no era secretario de transporte pero la responsabilidad en cuanto a a a a a a a la regulación y al control en todo caso de de una concesión era la comisión nacional de regulación de transporte y más allá que tanto los peritos como todos los enfermos que hicieron posteriormente y más allá que el propio Bonadio dijo que el tren no tenía problemas de frenos sino que el problema era el conductor que no tenía mucha experiencia eh construyeron un relato que la corrupción mata y y terminaron condenando gente absolutamente totalmente ajena a la decisión de chocar el tren y yo lo voy a no voy a alcanzar a repetirlo esto fue una decisión de Marcos Córdoba y ordenado evidentemente eh por quienes eran sus patronales en ese momento eh y llegó a la muerte de 52 personas lo dijo quedó establecido en el juicio tanto en el juicio 1 como en el juicio 2 que el tren frenaba y no lo frenó por esa decisión que digo pero aún así ni Julio De Vido ni ni Schiavi menos yo que no hace 3 años que estaba teníamos responsabilidad sobre que ese tren no haya frenado y sin embargo nos condenaron por eso decimos que esto fue eh una de las grandes persecuciones que que se hicieron a través de Bonadio y a través de de del fiscal y después por supuesto convalidado con en los juicios que se llevaron adelante si Ricardo eh te agradezco que lo hayas contado yo lo tenía digo pero fijate vos todo el tiempo que nos lleva en un programita de una hora aquí en Radio Rebelde tener que salir a contestar algo que la justicia misma el Poder Judicial ya definió y en la gente quedó la confusión en la gente digo y no es tan grande el manejo el manejo si es muy grande y poderoso pero son 3 la Nación Clarín y Infobae un par de jueces y fiscales y le ganan a todo un movimiento nacional y popular y le condena a sus mejores cuadros esto es una barbaridad pero bueno no quiero seguir yo en el uso de la palabra si le doy a Lali Minichelli en este programa especial para discutir la política nacional porque discutir con Jaime conversar con Lali Minichelli también tiene que ver con los temas de esta semana tiene que ver con la energía y los problemas que vamos a tener a partir de la guerra y tiene que ver también con el endeudamiento y el acuerdo que se hace con el Fondo Monetario Internacional salga como salga Lali si mira la verdad que yo estuve viendo un poco el programa que planteó el gobierno nacional para volver a tomar un crédito con el Fondo Monetario me parece peligrosa esta intromisión nueva y directa del organismo multilateral en la Argentina me parece terrible que estemos pegados cada tres meses a una auditoría que tengan que definirse en conjunto desde el plan estratégico de AFIP que teóricamente había sido planteado el año pasado todavía no se aprobó y ahora de acuerdo a lo manifestado en estos anexos del programa de facilidades extendidas va a coordinarse y definirse en conjunto con los técnicos del Fondo Monetario Internacional me parece absolutamente terrible que la inversión pública en este país que había sido digamos incorporada 2003-2015 a un plan estratégico territorial que tenía una georreferenciación técnica plataformas de georreferenciación en la que intervenía el COFEPLAN que era el Consejo Federal de Planificación hoy vaya a ser incorporada el PRIMA el PRIMA es una herramienta de proyecto y assessment que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y van a ser ellos quienes nos van a decir esta inversión se hace esta inversión no se hace por acá se va por acá no se va cuando sabemos que en nuestro país hay muchísimas necesidades quienes definen las necesidades son básicamente las provincias a partir de una planificación centralizada por ahí por el Gobierno Nacional si es que planifica en este caso el Gobierno no está planificando pero sabemos después que la discusión sobre qué obras emblemáticas qué obras necesarias qué obras de intercomunicación qué obras para el desarrollo productivo de cada región son necesarias son los representantes de los ciudadanos en el Congreso si en el Congreso Nacional a partir de la firma de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no vamos a necesitar a los legisladores debatiendo porque va a estar dentro de una herramienta una plataforma prima del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial creo que vamos por un pésimo camino y ese me parece que es un indicador gráfico con que mirar el impacto que va a tener cada una de las decisiones futuras y soberanas que debería tener el país si este acuerdo con el fondo se firma más allá por ahí de algunas otras cuestiones porque efectivamente lo que hace el Presidente de la Nación y lo que hace el mensaje de elevación del proyecto es declamar que se van a seguir investigando los responsables de la toma de la deuda y la fuga pero efectivamente no sabemos si mañana ha aprobado el acuerdo el Poder Judicial se va a considerar legitimado como para declarar abstracta esta investigación tengamos en cuenta que los jugadores informados por el Banco Central de la República Argentina en marzo del 2020 ni siquiera se ha cruzado información con la AFIP porque ahí hubo evasión fiscal y no han sido perseguidos por evasión fiscal las cuentas de varias de las empresas que están involucradas en la fuga de capitales no justifican no se justifican no se condicen patrimonialmente con lo declarado ante el organismo recaudador eso se llama además de fuga de capital evasión fiscal la evasión fiscal en este país no se persiguió con lo cual todas las posibles puertas abiertas para investigar por qué se tomó esta deuda y por qué se fugó esta deuda van a quedar en una nube seguramente o eventualmente mi percepción es que pueden llegar a ser declaradas abstractas creo que como temas centrales estos que mencioné a mí me hacen muchísimo ruido fue Lali Minichelli y le doy la palabra en la cárcel de seis a Ricardo Jaime seguimos con esta reflexión Ricardo si yo escuchaba Lali todos hemos visto en el caso de cuando empezó a tener la posibilidad de conseguir vacunas en Rusia en China como relataban con emoción los viajes de los vuelos de aerolíneas argentinas Julio se va a acordar bien y por supuesto Lali lo que lo que significó pelearnos en el congreso para recuperar la línea argentina y hay que ir al congreso y ver quiénes son todos los que votaron en contra de la recuperación de la línea argentina hay que ir al congreso y ver quiénes son todos los que votaron en contra para que no se recuperara YPF imaginémonos si hoy no tuviéramos YPF con la crisis que va a vivir el mundo que está viviendo el mundo y que va a vivir a partir de esta guerra y tantas decisiones que se tomaron en la gestión de Néstor de Cristina y de Julio de Vido entonces creo que que es el momento de de repensar que la mejor actitud que puede tomar el actual presidente cuando habla de Néstor Kirchner cuando se referencia en las políticas de Cristina es casualmente cuáles son las decisiones que se tomaron las decisiones estratégicas que se tomaron y que que se piense que no que esto no fue casualidad sino que fue consecuencia de un proyecto político que tiene muchos años que que arrancó en esa lejana Santa Cruz en un puerta a puerta porque nuestra primera elección que que ganó el frente para los vitores santacruceños en el año 89 lo hicimos puerta a puerta teóricamente de tres listas íbamos a salir tercero íbamos a perder obviamente con lo que era federalismo y liberación con el presidente Menem en la cabeza con el gobernador del bar a la cabeza y y toda la renovación del otro lado y nosotros éramos para salir tercero bueno esa lista la encabezó Cristina Cristina Fernando de Kirchner y ganamos la elección estoy hablando del 14 de mayo del 89 y de allí nunca más perdimos una elección hasta que fue la primera en el año 2009 por decisiones totalmente ajenas a lo que podía ser la decisión de Néstor de aquí de Néstor o de Julio de Vido y y esto lo que nos debe llevar a pensar es de que se vuelva a a a a la planificación del estado como lo pensaba Néstor como lo pensaba Cristina y que los compañeros entiendan de que aquí no sobra nadie que que es importante recuperar esa parte de la historia y y podamos enfrentar esto que que se viene que va a ser muy difícil porque a la pandemia se le suman distintas guerras porque no es la guerra de Ucrania con Rusia hay otras guerras que están llegando al mundo que realmente es un mundo convencionado y y y tan interrelacionado que que hay que tragar fuertemente para ver cómo se sale adelante y que nuestro pueblo recupera la posibilidad de estar cada día mejor Ricardo Lali nos quedan pocos minutos pero me dice el operador que tenemos tres llamados me gustaría ponerlos para que los los podamos ustedes puedan escuchar los oyentes y los docentes ver que también participaron de este programa especial amigo de Radio Rebelde de acá de Córdoba mandarle un fuerte abrazo a el compañero Ricardo que estamos esperando su salida y y haciéndole el aguante que no baje los brazos sobre todo que no baje los brazos que tenga fe que que ya se va a saber todo y y le damos fuerza desde acá de Córdoba gracias que tal compañeros y porque es una continuidad del gobierno anterior voy a estar breve lamentablemente dejan muy solos a los presos políticos no dejan muy solos a nosotros Silvia de Palermo también una profunda tristeza y ya veo evidentemente que en los mil veintitrés nos barren hola Rebelde gran programa hace muy poco tiempo tuvimos la posibilidad junto con otros compañeros del grupo por soberanía compañeros y compañeras de visitar en Jujuy a Milagro Sala a todas las presas y presos políticos y pudimos comprobar por qué están presos pudimos ver con nuestros propios ojos las construcciones que realizaban y no tenemos dudas que todos los presos políticos en algo andaban por algo fue y por eso es el maltrato que están sufriendo en el lugar que les haya tocado estar y todas las vejaciones gracias a los oyentes y si ahora nos quedan un par de minutos Lali tu cierre y el saludo para Ricardo y los oyentes bueno mira indudablemente la demanda y lo vimos en los videos que difundió la Cámpora en estos días la demanda es como decía siempre Néstor Kirchner tengamos memoria si nosotros podemos recrear la memoria podemos repasar cada uno de los actos cada una de las decisiones todo lo que se hizo durante el 2003 y 2015 seguramente esta va a ser esta y la anterior van a ser las etapas más oscuras 2015 en adelante creo que si tenemos que volver a repensar que país queremos como mensaje si se quiere para tu audiencia tienen que para eso revisarse sí o sí todas las causas armadas mal armadas y direccionadas para perjudicar a quienes ejecutaron las mejores políticas públicas durante el gobierno kirchnerista y para Ricardo si se quiere como último mensaje decirle como dijo el oyente en el mensaje desde Córdoba fuerza no bajes los brazos y también como decía Néstor Kirchner Ricardo el lunes siempre llega ya comienza el próximo programa aquí en rebelde Ricardo Lali te agradecemos mucho tu apoyo tu participación y como digo siempre nosotros vamos por causas e ideas Ricardo tu saludo y ojalá podamos volver a repetir en cualquier momento para que la gente sepa la verdad y también para poder darte un espacio de discusión política que buena falta te debe estar haciendo gracias como dije espero que la salud me acompañe pero sé que hay compañeros que que tienen mucha memoria que tienen mucha vocación que son militantes más allá de que ocupen o no cargo y y para Lali y por supuesto a través de ella a a Julio haber tenido la posibilidad de de tantos años compartidos trabajando juntos por por un proyecto que tenían Néstor y Cristina realmente eso es imborrable lo que uno vivió nadie lo va a poder borrar y y trataremos de tener la fuerza para para seguir peleándola pero lo más importante es que que se pueda mantener la memoria todo lo que se hizo porque Néstor nos dejó los 60 años pero con con una claridad hacia dónde hay que ir y y realmente esto es lo más importante que uno pueda reconocer gracias a Néstor y por supuesto a Lali a todos a todos los oyentes acá como dice Lali bancaremos los trapos siempre de un lado de un solo lado de la vida siempre de un solo lado de la historia muchas gracias Ricardo ojalá que mejore tu salud vamos a hacer fuerza este programa se hizo a partir de esa denuncia que apareció y de esa alerta que se planteó con tu salud pero también además del afecto era la posibilidad que tuvieras vos de meterte en la discusión que hay en la Argentina reivindicando los años de militancia y también que la gente conozca tu verdad gracias Ricardo por el esfuerzo sé que para vos también esto es un esfuerzo y será hasta la próxima chau gracias gracias a todos los oyentes gracias a Carlitos Dimari y también a los compañeros que ya vienen con el próximo programa nos vamos hasta mañana a las 11